Repudio, indignación, vergüenza y molestia causó en el pueblo japonés la cumbre de los riquillos del G7 que se desarrolló en Hiroshima, ciudad que junto a Nagasaki fue destruida con sendas bombas atómicas en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Por orden del gobierno de Estados Unidos, cuyo representante actual, Joe Biden, se negó rotundamente a pedir perdón en nombre de su país porque, según su moral, ese tema forma parte del pasado. Un mar de gente en un hecho espontáneo ha levantado la voz contra la visita de Biden y de las potencias, pancartas que mostraban su desacuerdo con frases como no a la cumbre imperialista, además de una importante fuerza estudiantil, han protagonizado uno de los hechos más simbólicos en las últimas décadas ocurridos en Japón. ¿Qué pasó exactamente y por qué los japoneses han rechazado tajantemente a los líderes del G7? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Cientos de personas, en su mayoría estudiantes, colmaron las calles de Hiroshima del 19 al 21 de mayo del presente año para condenar la cumbre del G7. Vista como una herramienta guerrerista que solo persigue el objetivo de mantener el control geopolítico mundial mediante la violación de la Carta de las Naciones Unidas, letra muerta cuando de defender intereses particulares se trata. El primer ministro japonés Fumio Kishida, quien ocupa la presidencia rotativa del G7, fue el culpable de provocar el estallido social tras elegir a Hiroshima como sede del encuentro de los miembros permanentes de la organización. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. Mientras que como países invitados estuvieron presentes Australia, Brasil, Corea del Sur, Comoras, Indonesia, India, Islas Cook, Ucrania y Vietnam. Todos acompañados de representantes de la Unión Europea que asisten a los encuentros con estatus de observadores. No obstante, el hecho que generó mayor cabreo fue la visita de Biden. Nada más y nada menos que al Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, donde con la cara bien lavada el demócrata participó en un acto ceremonial que consistió en ofrendar flores y plantar árboles. El edificio también es conocido como la cúpula de Hembakú, único que permaneció en pie cerca del lugar donde estalló la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945. La segunda fue lanzada tres días después, el 9 de agosto. Esto no es solo desafortunado, es inaceptable, sentenció el jefe del comité ejecutivo de la manifestación denominada Hiroshima contra la guerra atómica, Río Miyahara, quien informó que una persona fue detenida. Indicó que durante la acción de la calle Pacífica, la policía comenzó a empujar a las personas que de inmediato comenzaron a caerse. Como violento, definió Miyahara, el accionar de las fuerzas de seguridad. En nombre del pueblo de Japón, el activista condenó la línea principal de la cumbre orientada en recrudecer las sanciones contra Rusia, ampliar la ayuda militar y financiera a Ucrania y limitar a como dé lugar la expansión de China. Metas que no contribuyen para nada con la paz mundial y sí con aumentar los índices de injusticia y desigualdad social. Fantasmas de los conflictos armados. ¿Qué es el G7? ¿Por qué el encuentro de sus representantes causó tanto revuelo? ¿De verdad tiene tanto poder, como dicen las grandes corporaciones de la comunicación? Para comenzar, es importante recordar que el grupo nació en 1975. Luego de la crisis petrolera de 1973 y siendo sus fundadores, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. En 1976, cuando se incorpora a Canadá, el grupo pasó de ser G6 a G7. Ya para 1998 se convierte en G8 con la adhesión de Rusia, suspendida en el 2014 por la incorporación de Crimea a su territorio. Rusia fue boicoteada por no plegarse a la política servilista de la Casa Blanca y sus aliados internacionales. El grupo vuelve a llamarse G7, el cual, según el investigador en ciencias sociales Javier Colomo Ugarte, se sustenta en el consumismo de sus respectivas sociedades, asignando al resto del mundo el papel de ser suministradores de materias primas y mano de obra barata. Es decir, para que quede bien claro, el grupo de los siete trata de mantener la hegemonía económica mundial aplastando a las economías emergentes o en desarrollo. No les conviene que el modelo económico cambie porque eso sería su fin. De allí, su política de sancionar y bloquear económicamente el desarrollo soberano de las naciones que no se avienen a sus dictados económicos y políticos, aseguró Colomo Ugarte, haciendo referencia a que el reto principal de las naciones en desarrollo es seguir luchando por alcanzar la soberanía financiera que permite la orientación de la inversión en consonancia a los intereses de las mayorías sociales. Sin embargo, aunque las grandes corporaciones de la comunicación sigan vendiendo al G7 como el dios del Olimpo, detrás se esconden economías fracturadas al punto del colapso, como por ejemplo la estadounidense, basada en un sistema de deuda pública y privada, palanca principal para hacer crecer el PIB. Actualmente, Estados Unidos y algunas naciones europeas atraviesan por una preocupante crisis financiera que aún no se sabe cómo va a terminar. En contraposición a este panorama, se vislumbra el BRICS, conformado por Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, que hace temblar las piernas al G7. El escritor Scott Richter, en su artículo publicado en consortiumnews.com, titulado G7 vs BRICS, a las carreras, expresa que este organismo superó al grupo del G7 en términos del PIB, ajustado por poder de compra, lo que los hace más influyentes en el ámbito global. De acuerdo a analistas, el BRICS tiene un gran potencial y se camina a estar entre las economías más dominantes a mediados del siglo. Ya con este contexto, se puede entender claramente la arremetida del G7 en contra de potencias como China y Rusia, que cuestionaron el encuentro por considerar que socava la estabilidad regional y frena el desarrollo de otros países, además de politizar y convertir en armas las relaciones económicas y comerciales. A juicio de Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el G7 hace afirmaciones altisonantes sobre promover un mundo pacífico, estable y próspero, pero lo que hace es obstaculizar la paz internacional. Rusia no se quedó atrás en el aluvión de críticas a través de su cancillería e infirió que el G7 se desagradó y degradó irreversiblemente y se convirtió en una incubadora, donde bajo el liderazgo de los anglosajones maduran iniciativas destructivas que socavan la seguridad global. En un comunicado, Moscú hizo hincapié en que el G7 no es capaz de proponer algo constructivo en el ámbito político-diplomático, no puede reflejar intereses de otros centros de desarrollo, en particular de estados de la región de Asia-Pacífico, el sur de Asia, Oriente Próximo, África y América Latina, reza el documento. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo a los representantes del G7 que la solución no está en la formación de bloques antagónicos o respuestas que incluyan solo a un pequeño número de países. Y para ser más enfático, el mandatario brasileño propuso reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para recuperar su eficacia, autoridad política y moral necesaria para enfrentar los conflictos y dilemas del siglo XXI. Pese a la oposición, el G7 abogó por reducir la dependencia excesiva de China en el ámbito tecnológico. Biden comprometió a su Fuerza Armada a entrenar a los pilotos ucranianos en el manejo de casas F-16 y abrió la puerta para entregar estos aviones en un futuro. Y la Unión Europea adelantó que prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en materia de exportación de diamantes. La próxima cumbre de líderes del G7 será en junio del 2024 en la región italiana de Apuria. ¿Qué más planes obstruccionistas preparan? ¿Qué pasará con estas nuevas metas del G7? Saque usted sus conclusiones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande F25 Más Más